¡Oh, oh, oh, oh! Si sigues el rey en este viaje sin fin Desanambleas al cosmos, déjame sentir ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a volar entre dimensiones! La vida es un rock, sienten las emociones Si sigues el rey en este viaje sin fin Desanambleas al cosmos, déjame sentir En un mundo de neón donde todo es posible Las reglas se rompen, la locura es visible Coches voladores, enemigos de acero Pero yo sigo firme con mi ritmo sincero Las guitarras suenan, el ritmo se acelera Cada cor es un golpe, mi alma se libera Desde el barrio hasta el infinito Con cada paso que doy me siento más sentido Vamos a volar entre dimensiones La vida es un rock, sienten las emociones Si sigues el rey en este viaje sin fin Desanambleas al cosmos, déjame sentir Oh, 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 oh Enfrentando a demonios, bailando con ángeles Mi espíritu la imprende, nunca se detiene Vamos a volar entre dimensiones, la vida es un rock, sienten las emociones Si eres el rey, en este viaje sin fin, les van a andrear al cosmos Déjame sentir Vamos a volar entre dimensiones, la vida es un rock, sienten las emociones Si eres el rey, en este viaje sin fin, les van a andrear al cosmos Déjame sentir Oh, 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 oh Así que súbetes peñaje sin control, si yo hay en la carretera sienten rotas Entre dimensiones la aventura no acaba, en cada rincón la música me lleva.